Bueno, señor, hubo un comunicado de parte de SULA, un comunicado institucional, pero queríamos saber cómo se siente personalmente con esta situación que está atravesando la Iglesia. Mal, por supuesto, pero también uno tiene esperanza, ¿no? Porque en la Pascua nace la esperanza y la Pascua supone morir y abrirse al don de la resurrección que nos dará Cristo cuando nos irá mostrando la verdad y la justicia. Pero el momento es duro, nos golpea como Iglesia de Salta. Ambos institutos, servidores uno y el Instituto de las Servidoras, son del Derecho de Diosesano. El Padre Rosa ha sido del clero de nuestra diócesis y como tal ha fundado el Instituto y ahora pertenece a ese instituto. O sea, como sacerdote también es sacerdote del Instituto, pero la Casa General está aquí. La formación de muchos de ellos ha comenzado aquí. Bueno, ahora tienen la Casa de Formación en otro lado, ¿no es cierto? Pero Salta es parte de esto, ¿no es cierto? Así que lo sufrimos. ¿Recuerda algún hecho de tal gravedad como este durante la Iglesia en Salta? Y bueno, el año pasado hemos tenido el problema del Padre Alejandro, que lo hemos sufrido también. Quizás el impacto sensible, porque él no estaba en ese momento aquí. Pero el dolor es el mismo, ¿no es cierto? Y eso es en Salta y después en otras diócesis también. Se habló en su momento de que el Padre Rosa tenía mucho poder, tenía una estructura y que había algunos bienes económicos también. Se habló en algún momento el año pasado de dinero. Pero eso lo aclaró Monseñor Stokler. Él consideró necesario aclarar y aclaró muy bien eso. Y además uno ve lo que pueden tener esta en función de las obras que ejecutan, que realizan. Y las obras que tienen es fruto también del trabajo de los hermanos. Me refiero, por ejemplo, a la construcción o el arreglo. Pero estoy pensando en este momento, en ese convento que está a la vera del juramento, cuando uno va en la ruta 34. Lo han trabajado los hermanos. Es fruto del trabajo de ellos. Así que no, tampoco, demos rienda suelta a una imaginación que nos puede alejar de la realidad. ¿Cuál era su relación con el Padre Rosa? Bueno, a mí me ha tocado hacer todo el proceso para que se pudiera dar una aprobación válida al Instituto. Y se ha llegado a buen término. Yo he respetado la intuición del Padre, su organización, su servicio. Cuando he hecho la visita pastoral a la parroquia, he quedado edificado por el testimonio de los hermanos. Así lo he dicho. Y después, si veía alguna crítica, se la dije. Era uno de los detalles que yo veía. ¿Critica como? No, que tenían que mejorar en la concepción de la formativa, por ejemplo. No era nada más. Que son cosas de, digamos así, a ver, si vos decís, en la formación tenés que insistir más en este detalle o en este otro detalle y nada más. La denuncia que usted realiza o la elevación de estos papeles, usted realiza que son en abril del año pasado. No, yo recibo papeles, porque las denuncias, eso no está aclarado ahí en el documento, porque no hace falta. Pero las denuncias se hacen primero en San Isidro, me entregan a mí, me dicen que yo tenía que tomar tal forma, todo esto, y entregan a San Isidro. Se hacen en Buenos Aires y llegan para acá. Y llegan para acá. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Se ordena, se arma el expediente, se llama a quienes han hablado para que ratifiquen o rectifiquen, y se envía todo a la Santa Sede, cosa que se hizo. Y fíjense que ya en julio la Santa Sede dispone la intervención. Y manda a un obispo, Monseñor Stockler, y como secretario, quien había sido general de la Orden de los Dominicos, a Carlos Aspiro, que después fue hecho obispo, coadcutor de Bahía Blanca. Ahora es Monseñor Carlos Aspiro, obispo, coadcutor de Bahía Blanca. Y ahí entonces él dejó el trabajo de eso y Monseñor Stockler llama a otro canonista. Una vez que Monseñor Stockler asume la conducción como comisario pontificio, ya las decisiones están bajo su ámbito. Nosotros no tenemos nada que hacer.